Oración en el cuero. Ahora con un momento que estás en el suelo, venga nosotros tu rama. No nos dejes traer un somo sol, maldita a los demás. Amén. Con mi culpa, con mi culpa. Con mi grandísima culpa. La mano, arriba, me cojo. Arriba, me tiras. La mano, abajo, me arroja, me cojo. ¡Dónde la voz! ¡Dónde la voz! ¡Dónde la voz! ¡Dónde la voz! ¡El vino que tiene el vino! ¡Cállate a las buenas mías! ¡Como la madre! Ande, ande, ande. Ande, ande, ande. A ver quién ha visto un guajín. ¡Dé, ande! La pera es el marico. La pera es el marico. Dile que no se sepa conmigo. ¡Papá! Yo te lo quiero que seamos amigos. ¡Papá! ¡Pregálame un abrazo, por favor! ¡Papá! con ustedes me quedo un pintor y te lo acometo. Dos santo, oye dos santo, y en mis puestos de la casa, el frutero todos los años nos disfraza como a una guapa santa. La niña es la niña de mis ojos, los caballeros de la pera reonda, el pelo, el pelo de los majalas, el melomito, el melomito santa un rey. Nos faltan tres para allá, o me llamando a la de ciruela, y que venga con los bocas a la papada, que hay un tío que está libre un final en última hora. Dos, aquí no puede entrar el batidoras. ¡Eso! 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 ¡Coy me rabia! Te veo que mirar a mi a hacer cosa que me mueres. ¡Belga! ¡Avergazos porquitos! ¿Te prefieren hablar como a otro? ¡Empidia! Emidia porque tengo un hijo de una universidad que está estudiando papelito. Y además, verduras hace otra. Tengo un niño que es futbolista, que toca lo de Estelilla, que se llama Perotti, que está con Gregorio Manzano, que es de la familia también. ¿Y sabe una cosa verduras que no es pa' cabo? Que es mejor que el cose te huele a frutas, a que el cose te huele a nada. Nada. Nunca es un hombre que me quiera, que me tenga que quitar la nevera. Mira que el frigor no me deja, con mi piel se pone miera. Y un ejemplo, ahora te veo, de cómo se va el peñero. ¡Los cortares! ¡Los cortares! Tú irás por mamar en el ego y te pon la mano. Cómprame, yo te dije, cómprame, y me llevas rejuntivo. Y cuando llegas a casa, hay que ver, me me quites en el frigor. Y tanto oscuro ¡Aparralo con los cuelos, arriba! ¡Apáralo con los cuelos, arriba! ¡Apáralo con los cuelos, arriba! ¡Y abre la mano! ¡Y yo que frío! ¡Vamos a un taño! ¡Gallarse cojones! ¡Y tú quién eres! ¡Soy un viejo de pañones! ¡Apáralo con los cuelos, arriba! ¡Ponte, ponte ya la pascada! ¡Ponte la pascada! ¡Ponte la pascada! ¡Ponte la pascada! ¡Ponte, ponte ya la pascada! ¡Ponte, ponte 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 la pascada! Morí en Macedonia Chachachap, qué rico chachachap Chachachap, me acaban de cortar Cachito, cachito, cachito No me cagaran, necesito morir Chachachap, me acaban de cortar Cachito, cachito, cachito Poder y mágica por donde salen Chachachap 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 nueva, por esta fecha, Víbranos de la sequía, de la canción que suena seca y valía, Víbranos de los diluvios, de la letra propia, de cual en los rubios, Víbranos de la fruta alterada, con mucho aditivo pero que no sabe nada, Víbranos de la fruta que petica, la que cuando nada se come, se pudre, ya come, se vuelve de unidad, la fruta con mucho aditivo que puedes servir de alimento, y tú la pones en tu boca y luego termina, en tu adentro, en tu adentro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!